Este sería un ejercicio clásico para la continuidad. Nos van a preguntar, determine el valor de k para que la función f de x sea continua en todos los números reales. Vean que esto es una recta y es continua en todos los números reales. Vean que esto sería una parábola sin importar el valor de k y eso también sería continua en todos los números reales. Lo que queremos hacer es encontrar específicamente el valor de k, o sea, esta es una constante, que esta parábola se acople justamente a esta línea recta. Esta línea recta va a terminar en 2 y justamente aquí va a empezar la parábola, pero tendrían que empezar en el mismo punto para que hubiera una continuidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues primero decimos que f evaluado en 2 y 2 es este lado, nos queda 4 por 4 más k, o sea, 16 más k. Y listo, así lo dejamos. Ahora, vamos a encontrar el límite y acuérdense que tenemos que hacer tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, vamos a hacerlo de una vez. Cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Por la izquierda son números menores que 2, o sea, estaríamos en este lado y es 3x más 2. Y por la derecha son números mayores que 2. Entonces, estaríamos de este otro lado. Y usamos a 4x cuadrada más k. Cuando evaluamos, entonces nos queda 3 por 2, 6 y 2, 8. Y acá abajo me quedaría 2 al cuadrado, 4 por 4, 16 más k. Obtuvimos lo mismo de aquí arriba. ¿Qué necesitamos entonces? Entonces, yo necesito que el límite de la función exista y que este sea igual justamente a esto. Para que un límite exista, recordemos que el de la izquierda y el de la derecha deben de ser iguales. Entonces, nosotros vamos a decir aquí que 16 más k debe de ser igual a 8. Y vean que tengo una ecuación que podemos resolver pasando este 16 del otro lado. Y aquí pongo k es igual a 8 menos 16 y 8 menos 16 me da menos 8. Si k vale menos 8, están de acuerdo que este límite pues sería 16 menos 8, pues da 8, serían igualitos. Acá también tendría 16 menos 8, da 8. Y entonces yo ya pude acoplar esta parábola con esta recta para que exista una continuidad. Entonces, el resultado es justamente este, que k debe de valer menos 8 para que esta función pueda ser continua en todos los reales. Vean cómo queda la gráfica ahora ya con el valor de k con menos 8. Ya no hay una discontinuidad, ya no hay una separación, pues porque la podemos acoplar encontrando el valor de k.